La consulta dice así, Rodrigo, vi sus videos, quiero que usted me haga una lectura de tarot. Una lectura de tarot, perfecto, ok. ¿Cómo es la situación? Mire, mi ex se fue hace dos años de mi vida, yo nunca pude rehacer mi vida, no viene a ver a mi niña, y dicho sea de paso, varias personas me han dicho esto mismo hoy. Y quiero preguntar por él. Entonces, ahí estamos desenfocando completamente la lectura de tarot. Estamos haciendo girar una lectura de tarot por una persona, en función de una persona, que hace dos años se fue de tu vida, y que claramente lo que vos deberías empezar es no a preguntar sobre él, sino a preguntar qué estás haciendo tú por conectar con una vida en el momento presente. Y la respuesta en general es que no estás haciendo nada por conectar con una nueva vida, no estás haciendo nada por transformar tu vida, estás preguntando por alguien que hace dos años se fue de tu vida, y perdón que yo hablo así de una manera muy directa, y no le has importado un carajo. Pero tú sigues preguntando después de dos años. Es que, ¿por qué me dejó él? ¿Por qué está con la otra persona? ¿Ama a la otra persona? Rodrigo, ¿él va a dejar a la otra persona? Estamos haciendo las preguntas inadecuadas y las hacemos girar en torno de una persona que es evidente que no nos ama. Entonces, hay que entender que este tipo de mecanismo de las personas que viven autoengañadas dos años, un año, tres años, no sirven. Acá la lectura de tarot, o cualquier lectura psíquica, o cualquier ayuda, tiene que ser enfocada por lo que tú haces en el momento presente. Porque si vos en el presente, seguís preguntando por el pasado, y después me decís, ¿cómo va a ser el futuro? El futuro va a ser según lo que vos estés haciendo en este momento. ¿Y qué haces vos en este momento? Estás poniendo tu energía, tu tiempo, en función de una persona que se fue hace dos años y no le importás un carajo. Entonces, ¿cómo va a ser tu futuro? Entonces, yo quiero, entiendo que usted, Rodrigo, habla de procesos de sanación de dos, tres meses, que incluye rituales de magia, trabajo de limpieza energética y limpieza emocional. Bueno, quiero que empecemos, dígame cuánto es, empezamos ahora mismo, pero antes quiero que me haga una lectura de mi ex. Es lo mismo, volvemos todo el tiempo al pasado. ¿Vos querés sanar? Dentro del proceso vamos a hablar de tu ex. Pero no se trata de que tú te pongas más ansiosa, de que desesperes más al escuchar información de tu ex. Supongamos yo saco el tarot, ¿qué querés saber de tu ex? No, quiero saber si va a seguir por siempre con esa mujer. Tiramos las cartas y dice, no, se pelean. Entonces, si se pelean, no quiero sanar, Rodrigo. Entonces, si ellos se pelean, yo lo puedo recuperar. No, ellos salen felices. Ellos van a estar siempre y van a tener tres hijos. ¿Cómo van a tener tres hijos? Van a ser felices un hijo de puta. Rodrigo, me arruinó la vida y encima es feliz. El universo no es justo. Entonces, hay que utilizar el tarot como una herramienta de empoderamiento, no como una herramienta para autoflagelarnos. Entonces, si vos me decís, yo entiendo lo que usted dice. Quiero hacer un proceso de limpieza, de sanación, un proceso evolutivo, cambiar la vibración, abrir los portales hacia la abundancia, la prosperidad, el amor, déjate de preguntar por tu ex. Si no entendés lo que digo yo, tenés mil tarotistas disponibles hoy. Cualquiera que tenga dinero, hoy contrata a cualquiera de esos tarotistas. La conclusión va a ser que te van a contestar cosas, te van a decir cosas que vos no vas a poder procesar, no vas a poder sanar, porque de hecho hace dos años estás con lo mismo y no podés procesar la realidad, tampoco vas a procesar la lectura de tarot y al otro día todo va a seguir igual. Y vas a decir, ¿qué hago al respecto de esto? Me vas a volver a preguntar a mí. Y yo te digo, dejar de preguntarle al tarot y transformar tu vida en el momento presente. Que es un punto muy difícil de entender. Lo digo yo, que hace 20 años me pasó también. Es muy difícil de entender esto. Pero alguien te lo tiene que decir. Tú te puedes cabrear conmigo, me puedes decir, te vas a la mierda Rodrigo, sos un maleducado, como vos no me contestás lo que yo quiero. Es que yo contesto lo que sirve, no necesariamente lo que la persona quiere. Porque lo que la persona quiere a veces no le ayuda en nada. No le ayuda para nada. Se los aseguro, no le ayuda para nada. Estar todos los días preguntando al tarot por una persona que hace un año, que hace dos años se fue de tu vida, no sirve para nada. No se dan cuenta que eso bloquea más a la persona. Entonces yo trato de llevar las cosas de tal manera de empezar ya a transformar desde el momento presente tu vida. O sea, vos me preguntás cómo va a ser el futuro, y yo te digo, el futuro va a ser como vos estás llevando tu tiempo presente. Es que en el futuro se van a ver problemas. Si van a ver problemas y vos estás a la altura de esos problemas, esos problemas se van a superar como a todos por cuestiones kármicas de tendencia. Nos van a pasar cosas desagradables porque es parte de la experiencia humana. Pero si estamos preparados, si estamos más evolucionados, si hicimos un poco de crecimiento interior, frente a esos problemas vamos a tener soluciones. Los vamos a superar, ¿se comprende? Ahora, si nosotros seguimos siendo personas inmaduras, que nos autoengañamos, que preguntamos por alguien de hace dos años, no sólo que vamos a tener los problemas de hoy, sino que mañana cuando vengan nuevos inconvenientes en la vida, porque en la vida humana es así, vamos a tener ni toda la energía ni todo el conocimiento porque no estamos aprendiendo del pasado. Entonces, cuando usted me venga a buscar por un proceso de sanación que sea para hablar del presente y del futuro, no del pasado. Ahora, cuando uno hace un proceso de sanación, una limpieza, yo entiendo que uno no puede ignorar por completo todo lo que pasó. Pero déjeme a mí guiar, en todo caso, cómo vamos a hablar del pasado. Porque si usted quiere sanarse y se la pasa todo el día hablando de su ex, no va a sanarse, lo aseguro, o va a costar mucho más. Y más si hacemos preguntas que no tienen mucho sentido, ¿no? Él va a ser feliz con esa mujer, él es feliz... Dígame la verdad, a él me lo llevaron por brujería y a mí cuando la gente me dice que a alguien le llevaron por brujería me da la pauta de que no entiende. No entiende y está condenada a girar meses y años en función de una creencia que no es real. No porque no exista la brujería, sino porque nadie te deja de amar por brujería. Alguien te deja de amar porque las cosas están terminadas, porque están bloqueadas, porque hay una crisis en la pareja. Pero bueno, eso por ahí es tema para otro video. No entiende y está condenado. No entiende y está condenado.